La próxima semana el Mercado Municipal y Terminal de Autobuses en San Isidro de El General tendrá una serie de actividades con motivo de los festejos patrios. Por esa razón hacen una invitación a toda la población a formar parte de estas actividades y a disfrutar de lo que se tiene previsto. El lunes 12 de septiembre a las 10 de la mañana habrá presentaciones de baile folclórico, lo mismo que el martes 13 y miércoles 14, para que la población se haga presente y participe y apoye también a los grupos que estarán presentándose. De 11 de la mañana a 1 de la tarde, durante esos tres días habrá degustaciones para los clientes con comidas tradicionales, tanto en la terminal como en el mercado municipal. Ya en la tarde habrá programas de radio desde ese mismo espacio. Y de 3 de la tarde a 4 de la tarde, música en vivo en los diferentes espacios para que la población pues también disfrute de todo lo organizado por la administración del mercado municipal y terminal de autobuses, además con el apoyo de gestión cultural municipal y la asociación de inquilinos.